Primero me gustaría preguntarte un poco por el tema de Antonio Gazaya, que es un tema que estuvimos hablando, la curatela, todo esto que... Porque la verdad que no se sabe todavía si va a ser curatela o no, ¿no? Está... A ver, creo que no sé si se puede volver atrás. Tiene otro nombre. Claro, tiene otro nombre. A ver, que nos cuente, Juada. Curatela Santiguo, ¿no? Claro, Curatela Santiguo. Se llama Determinación de Capacidad. Ahora. Inicia un proceso para que determinen un poco el estado del señor Antonio Gazaya. Se llama Determinación de Capacidad y uno, en principio, lo que pide sería un apoyo legal y de acuerdo a cómo den las pericias, cómo lo evalúe el equipo interdisciplinario, el juez después va a determinar si lo que necesita es un apoyo legal o directamente un curador. Eso no lo podemos decir nosotros, sino al final, digamos, con la sentencia, van a ver qué es lo que realmente resulta de acuerdo a cómo está su estado psicofísico, digamos. En Guadalupe, hubo un caso muy nombrado, el de Natalia Cohen, una artista, una galerista, cuyas hijas, bueno, no sé cómo decirlo, para que la gente lo entienda, la internaron. Cosa de otra época, lo digo así rápido. Sí, sí, sí. Sí, con otra ley. Y bueno, me acuerdo en su momento que la doctora Rosenfeld, ahí aparece el tema de la ley de salud mental y toda la polémica que no podés internar a alguien por loco y quedarte con lo que tiene. Para decirlo, fácil. En el caso de Gaza, ya acá Pierri dio a entender que se quieren quedar con todo lo que tiene, que por eso sea directamente lo que dio a entender lejano a sospechas sobre la familia, aunque después decía que sí que no. No es así porque desde el año 2020 ya todo su círculo, digamos, sabía. Bueno, pero yo me estoy preguntando. Los problemas, ya sé, y lo estaban llevando al médico, a eso voy. Eso es uno de los fantasmas que siempre rodean los casos cuando hay gente que tiene un determinado patrimonio y entonces los familiares... Y sin hijos encima. Sin herederos forzosos, exacto. Herederos forzosos son los hijos, los descendientes o los ascendientes. Entonces cuando estas personas que son, vuelvo a repetir, los forzosos, no tienen los... Perdón, las personas que como Antonio no tienen los forzosos, bueno, el círculo que lo rodea, bueno, siempre está teñido con algún manto de sospecha, como para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, Guada, creo que con tu larga experiencia de abogada seguramente lo habrás visto, siempre que hay dinero me parece que la gente... Hay conflicto. Hay quilombo. No, no, la gente, digo, pierde cualquier tipo de moral. Cuando hay dinero, lo que pasa es que a lo mejor el círculo puede tener alguna ambición y también, para decirlo lo más elegante posible... Me gusta la palabra, el círculo puede tener ambición, mechera, claro. Alguna ambición y algún tipo de desconocimiento, porque hoy por hoy no es tan fácil acceder a los bienes de esta persona. La primera medida que toma el juez cuando se inicia la determinación de capacidad es inhibirlo para que justamente estos bienes estén protegidos, porque lo primero que se hace, que se busca con esta determinación de capacidad es proteger a esta persona que puede resultar incapaz. Yo el otro día decía, la incapacidad hoy es la excepción. Todos somos capaces. Entonces, para demostrar que el señor Gazaya es incapaz, va a haber que continuar, iniciar y seguir y proseguir todo este proceso. Ahora, doctora, perdón, ¿de qué se basa el juez para determinar cada resultado? Me refiero a que tal vez si la parte cognitiva depende de tal cosa o si la parte orgánica depende de tal otra. Se va a basar justamente en determinados estudios médicos, orgánicos y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, psicológicos y psiquiátricos. Y a partir de esas evaluaciones, que justamente lo que el juez ordena como primera medida son pericias psiquiátricas y psicológicas dependientes del cuerpo médico y también de los médicos que lo han atendido. Tienen, para iniciar este proceso, uno tiene que acompañar informes médicos con diagnóstico, pronóstico y tratamiento. ¿Igual? No, perdón, perdón, termina. Ah, entonces, a partir de ahí, cuando yo tengo, yo puedo hacer una denuncia, ¿no? Los familiares pueden denunciar determinados comportamientos que nos preocupan, pero siempre nos piden que nosotros acompañemos algún certificado médico que avale que yo estoy diciendo que estas conductas representan algún peligro para sí y para terceros. ¿El juez puede llegar a hablar con Casaya? Por supuesto, tiene que hacerlo. Ajá. Tiene que tener una, antes de dictar sentencia para restringir su capacidad, está obligado a tener una entrevista con aquella persona a la que se pretende que el juez restrinja su capacidad. Es uno de los requisitos. A mí me parece extraño que una persona como Antonio esté sola. Y hablo por lo que contaron, hablo por lo que trascendió, por lo que contó un poco su hermano, un poco Polino, un poco la gente que... Salí un comunicado muy largo. Bueno, entonces, a mí me sorprende muchísimo, muchísimo que esté tan solo. Porque tampoco es que lo cuiden, también es difícil. No, pero igual yo lo que digo es, desde ir a comprar, no sé, lo necesario para la diaria, quién le cocine, quién le ponga la pava, por eso, pero te fueron contando las cosas de qué manera, primero la contadora porque ya no trabajaba. Bueno, una persona que seguramente se encargaba de pagarle las cuentas mínimas. Claro, lo que pasa es que... Y cuando vos vas a escuchar, decís, ¿cómo hacía? ¿No? ¿No le sorprende? Para mí hay una idea interna que... Porque digo, también, esto que decís vos de se fue alejando de determinada gente, lo que dicen es que... ¿Quién? Bueno, por eso. Que hay una persona que le fue influenciando y diciéndole, ¿pero para qué? Si estamos en pandemia, hay contadora, no sé qué. Si le suman los problemas. Pero para qué tenés cocineros. Pero para qué... Y se fue desprendiendo de alguna manera y al aislarlo, se quedaban más fácil o más allanados el camino para determinados manejos. Eso es lo que dice una parte. Otra parte también dice que es muy difícil que Antonio se iba enojando, iba echando a la gente. Es muy típico de la patología. Y no voy a hablar de señor Gazaya, sino en general. Cuando las patologías no se tratan, se incrementan y avanzan. Y parte de algunas patologías psiquiátricas tiene que ver con esta cosa de... Volverse un poco más hostil y más solitario. Y aparte de ir enojándose con el entorno, que el entorno justamente lo que quiere es cuidarlo. Y a veces se contradicen porque vos lo ves solo. Y una parte muy importante también es la negación de la propia enfermedad. Entonces cuando seguramente un familiar con mucho cariño, afecto o amor, le dice no, esto está mal, esto no, no tenés que hacer lo que tenés que tomar esta medicación, la persona no quiere nada. No quiere y se revela contra eso. Entonces se va quedando más solo. Una cosa psiquiátrica, acá hablamos de neurológico, es distinto. Sí, pero a veces van de la mano. ¿Te afecta el comportamiento? Pero a veces van de la mano o empieza algún tipo de trastorno y después termina o se degenera en alguna situación. Y lo difícil de esto es todo lo que le robaron, perdón. Y aparte nada empieza solo, o empieza y se va degenerando en alguna situación. Si volvemos para atrás le robaron un montón de cosas de la casa. Pero también dicen que no. No, no está comprobado nada. ¿Quién dice que no? Pierri dice que no. ¿Por qué le tengo que creer a Pierri? Disculpame, me lo contó gente que es íntima de Gazaya. ¿Por qué no le creería a Polino, al hermano de Gazaya? No tengo por qué no creerles, que son los que hace 30 años que lo conocen que le robaron. Muebles de la casa, las cajas de seguridad, dos. Acá tenés como distintas versiones. Yo me quedo amparada en la de la familia y los amigos que sé que lo quieren y que saben lo difícil de este momento. Si vos lo llevás también al caso de Maradona, también tenés las dos versiones. No, Maradona no quería. Y no, pero papá me dijo después que sí. Pero sí, pero en el entorno te dice no, no quiero porque Maradona me acaba de decir que no. Pero es distinto el caso de Maradona al de Gazaya. Disculpame. No es distinto porque también está el tema de la familia. No, es el abogado. No, es el abogado versus familia. Justamente es lo mismo. Es abogado versus familia. Yo coincido con Pampito, yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Y yo creo que... Bien, bien, bien. No, justamente creo que la clave siempre está en la familia. Porque cuando Flor habla de abandono, uno piensa en la familia. Y por más que Polino haya dicho, lamentablemente Carlos Gazaya estaba internado por su hermano. Claro, sí. Esperá, en Córdoba porque tenía un tema de salud. Él vive en un departamento que es de Antonio, en la calle Juncal. El departamento donde vive el hermano es de Antonio Gazaya. Y está a nombre de Antonio Gazaya. O sea que el hermano... Pero no viven como los Beverly Ricos. Y Polino tampoco lo veo sacando de algo. Pero a ver, perdón. Me remito a lo que tiene que ver. Disculpenme. Al comunicado oficial de la familia Gazaya, en ningún momento habla de robos, Cari. Nada. No hay una mención. No, pero lo digo porque es cierto que venimos tratándolo al tema y todo. Es que me lo cuentan ellos. Sin embargo, son... Está bien, Cari, pero sin embargo... Porque ahora lo desmientan. Pero lo que digo es, me parece que no es lo que más le preocupa a la familia. Hacen un comunicado de siete puntos donde sí hacen alusión a esta señora. Sí, eso, a la que se metió. Que les preocupa y demás. Pero digo, no es que dicen... Bueno, se ve que los millones que tenía Antonio no les importan. No, lo que creo es que también se dan episodios confusos, de versiones confusas que también son propias de lo que la persona que está padeciendo esta situación puede un día manifestar algo y después puede pensar que pasó de alguna manera y no pasó. Es propio del cuadro. Claro, pero también en toda esta situación o a lo largo de que se haya despertado este síntoma en Antonio, también una mujer se le metió dentro de la casa. Entonces, por eso digo, estaba acompañado, porque para que una mujer se meta dentro de una casa, digo, habrá tenido que haber estado solo. Me quiero imaginar, pero bueno, seguramente vamos a seguir con este tema y esperemos que sea lo mejor para Antonio.